Ya estamos aquí y es viernes, te sientes. Fíjate que no sé si haga calorcito o no, pero esta receta es una delicia porque es fresca y riquísima, como todo lo que haces. Muchas gracias, queridísima. Luz, muy buenos días, feliz inicio de fin de semana. Hoy viernes tengo una delicia, un aguachile de palmitos. En lugar de utilizar callo de hacha, en lugar de utilizar camarón, que es tan costoso, Luz María. Sí, es cierto. ¿Verdad? Vamos a usar el palmito. Muchas personas no lo usan porque no saben cómo combinarlo, no saben cómo manejarlo. ¿Sabes qué pienso? Que hay veces que dices es una verdura un poquito insípida, como que... Sí, 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 es verdad. Pero de esta manera sabe buenísimo. No tienen mucho sabor los palmitos. Son bastante ricos. La textura es muy parecida al callo de hacha. ¿Y saben qué? Es mucho más económico. Ahora tenemos que tener un poco más de conciencia a la hora de comer. ¿Qué estamos comiendo? ¿De dónde viene? Qué tan fresco está el otro día una de mis muy cercanas amigas. Se enfermó, comió un pescado crudo, me parece que era atún. Le entró una bacteria que no saben, estuvo pero mal, 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 tres semanas. Entonces, de repente, los lugares que tienen el pescado crudo no tienen el método de refrigeración adecuado y nos puede hacer mucho daño. Muy, muy cierto. Queremos siempre comer delicioso, pero ser saludables. Y también está en armonía con el medio ambiente. ¿Ves que ahora está mucho de moda no utilizar popote? Porque los popotes se van a los océanos y entonces perjudican a las especies. Pues yo te propongo que para no perjudicar a las especies, pues no te las comas. Pero tú casi no compras ni comes nada en lata. Sí, ¿no? Exactamente. Los palmitos vienen en frasco o vienen en lata. La lata es mucho más económica. ¿Y sabes qué? Que es sustentable. En esta parte del mundo, en esta parte, no encontramos el palmito fresco, pero el palmito fresco no es sustentable. Es el de lata el que tenemos que comprar. Ahora, la preocupación de las latas de antes era que el aluminio, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Que se podían envenenar nuestros alimentos o qué? Sí, se podían contaminar, pero quiero que hagan un poquito un close-up para que vean cómo viene recubierta esta lata. Ya no es el aluminio directo en contacto con el producto. Ya viene, te platicaba el otro día, ¿te acuerdas? Entonces, pues bueno, esta lata, Luz María, cuesta 33 pesos. Imagínate. Perfecto. Bueno, pues entonces, un buen tip. Ya sabemos que si viene recubierta la tapa, pues entonces no nos hace daño. Exactamente. Y si lo encuentran en frasco, mucho mejor. En vidrio, claro. Exactamente. Es un poquito más costoso, como 50 pesos, pero no se compara. Oye, el kilo del camarón llega a costar hasta 500 pesos. Sí, 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 ya sé. Está carísimo. 500 pesos. Y mire, señora, este fin de semana, consienta a la familia. Este es un platillo ideal para el sábado, para el domingo, que tenemos un poquito... Para ver el food. De resaca, que queremos algo picantito. Ahora, el agua chile se hace originalmente con chile chiltepín. Ajá. El chile chiltepín también es un poco difícil de conseguir y es muy caro. Yo les propongo, si viven en algún estado, que si tengan chiltepín, úsenlo. Ok. Y si no, ¿cuál estás usando tú? Este chile de árbol. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a torear. No lo vamos a tatemar. Tatemar significa que queda todo negro. Este nada más está toreadito. Ok. En un sartén. En un sartén. Doradito está también, ¿no? Quedó medio crujiente, rico. Exacto. En un sartén, en un comal, unos 30 segundos, y lo estamos toreando. Sí. Vamos a poner un diente de ajo, un pedacito de cebolla. No queremos que sea muy espeso el aguachile. Ok. Este es vinagre de manzana. Vamos a poner... Pero no queda muy ácido con vinagre y aparte limón, ¿tú? Fíjate que no. Ahorita lo vas a probar y tú me dices. Bueno. Jugo de limón recién exprimido, de preferencia del limón colima, el que tiene semillas. Es más ácido. Dice que se usa en los estados que hacen aguachile, como Sinaloa. Que son más chiquitos que el limón un poco más grande, ¿no? Exactamente. Vamos a poner sal suficiente y aquí tu pregunta. ¿Cómo hacemos para que no quede tan ácido? Se le pone un poquito de agua. ¿De agua con G? ¿O de agua? De agua. Es que te hace... Agua con G. De ser muy claridosa, ¿verdad? Muy pero. Para que no se le vaya ningún ingrediente. ¿Qué adicción tiene Natalia? ¿A poco no, familia? Oye, he sufrido durante los años para componer mi adicción, claro. Lo haces muy bien. Pues gracias. Licuamos. En el Nutribullet. Ups. ¿Me perdonan? No soy yo porque por el ruido. Entonces licuamos en la maquinita y el resultado es este. Mira cómo se emulsionó. Ve el colorcito, qué rico. Y es súper picantito, pero no demasiado. A ver. ¿Quieres probar? A mí me encanta. Uf. Es una maravilla. Uf, uf, uf. Está buenísimo. No está ácido, ¿verdad? No, no. Y no está picó. O sea, bueno, Mau sí se va a quejar si lo prueba, ¿eh? Porque Mauricio es muy rejego, familia, con el chile, la verdad. No, sí es rejego. Siempre pide con, sin chile. Pero el aguachile se llama aguachile y es picante. Tiene que tener. Es picante. Entonces lo vamos a bañar. Ahora les voy a mostrar cómo armar nuestro plato. Es muy sencillo. Para que quede así de bonito. La presentación es espectacular. Como de restaurante, ¿no? Sí. Para que impresionen a sus invitados. Ahora dime algo. Yo que no soy tanto de cebolla, ¿la puedo curtir de alguna manera para que no me sepa tan fuerte? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la manera de curtir la cebolla? Se llama desplemarla. Anda. La vamos a poner con un ácido. Le puedes poner jugo de limón o le puedes poner vinagre de manzana. ¿Y agua caliente tú? No, y agua caliente la vas a cocer. Ah, ok. Y le vas a quitar la frescura. Un aguachile debe estar frío. De hecho, métala en el refrigerador para que esté bien, bien frío. Ok, perfecto. Entonces hacemos con el tomate, puede ser saladez o puede ser el tomate bola. Vamos a poner pepino. Ajá. De esta manera. Y es un platillo que no va a prender la estufa, señora, que no va a estar batallando, no va a lavar tanto el plato. No, ya ni la salsita la herviste, ni nada. Nada, nada. Y sabe que su marido va a quedar fascinado porque los señores son los que comen más picante en casa, ¿no? Sí. Bueno, algunos, ¿verdad, Mau? Entonces, los señores normales mexicanos comen mucho picante. Uy, te dijeron que no eres normal. Yo creo que eres danés, ¿no? ¿Tú eres danés? ¿Ruso? ¿De dónde eres? Las personas normales del mundo también a veces comen proteína animal. Los que tienen conciencia acerca del medio ambiente. Ah, estaba en el pleito. Oye, entonces... ¿Ya me puedo ir? Vamos a poner unas hojitas. Está bueno, es viernes, ¿no? Está sabroso. Así es viernes, no importa. Hay que pelearnos una vez a la semana. Es viernes. ¿Verdad? Picantito, exactamente. Entonces, ahí viene de regreso. Ay, no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vas a dar un beso? Ay, gracias. Se arrepintió. Se arrepintió porque él es bueno de corazón. La verdad, sí. No me arrepentí de nada. Nada más te vine a dar un beso. Ok. No es tan bueno de corazón como pensaba. No, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Entonces, ponemos unas rodajitas de chile. Puede ser jalapeño. Serrano, puede ser serrano. Vamos a poner aguacate. Y este aguachile se sirve con tostadas. Ahora, las tostadas, que son salmas, son deliciosas porque están orneadas. A mí te gusta el chile. ¿Te gusta el chile? Sí, picante. Yo sabía. Eres un mexicano normal. Yo sabía el mexicano, todo el tiempo como picante. Muy bien. Pero ven qué cara tiene este aguachile, maravilloso. Ahora, vamos a servirlo. ¿Les late? A ver, por favor. ¿Les late? Tomamos una tostada. Se ve buenísimo. ¿Qué te parece? ¡Átale! Oye, y para toda la gente que no comía palmitos, creo que esta receta les va a encantar. Totalmente de acuerdo. Así, y ¿saben qué? Así protegemos el medio ambiente, no gastamos, estamos saludables y creo que delicioso. ¿Te late? Ah, me encanta, se ve buenísimo, Minad. A ver. Que lo pruebo que... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.